Buenos días, soy el Monseñor Berni. Me da gusto poder celebrar esta Eucaristía que está afirmando y que podrá seguirse por televisión y otros medios de comunicación durante este fin de semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para poder celebrar dignamente estos regalos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para anteceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios, todo por rosa, tengas misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, todo por rosa. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quites el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concedernos, Señor Dios nuestro, arreglarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, Autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y viene contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y, con su ayuda, él se enriquecerá. Todos los días de su vida, le procurará bienes y no males. Adquieren lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y van a la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá los frutos de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa. Sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo que paz y que seguridad tenemos. De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores de parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día. No de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí, da fruto abundantemente. Lectura de Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino del cielo se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco millones, a otro dos, a un tercero uno, según la capacidad de cada uno. Y luego se fue. El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, Cinco millones me dejaste, aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos millones y le dijo, Señor, Dos millones me dejaste, aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado. El señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Señor, entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Fielmente se acercó el que había recibido un millón y le dijo, Señor, Yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado, recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, Siervo malo y perezoso, Sabías que cosecho lo que no he plantado, y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué no entonces no pusiste mi dinero en un banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítanle el millón y déselo a lo que tiene, pues diez. Pues el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que tiene poco se lo quitará aun ese poco que tiene. Y ese hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. En la primera lectura hoy, escuchamos nosotros de esta esposa hacendosa. O sea, la esposa que hace las cosas ordinarios del día con mucha dedicación y amor. Muchas veces esa mujer es la persona que no llama mucha atención a sí mismo, sino trabaja sencillamente, con sinceridad, con un deseo de cumplir sus quehaceres y cuidar la familia. Ella es un ejemplo, podemos decir, de la persona que utiliza los talentos, los talentos que recibió el Señor por el beneficio de los demás, pero hace de una manera muy sencilla. Jesús en el Evangelio puso el ejemplo de tres empleados. Cada uno recibió varias cantidades de talentos, digamos, porque el talento era la cantidad de dinero en el tiempo de Jesús. Y cuando uno considera que un talento tuvo un valor de 6,000 días de salario, entonces con un solo talento era una cantidad enorme. Entonces, el que recibió cinco talentos y el segundo dos talentos, y el último recibió un solo talento, según la capacidad de ellos de hacer algo con esto. Los primeros dos, como escuchamos, hicieron un trato con su talento y ganaron más. Pero el tercero escondió su talento en el hoyo porque tuvo temor de su Señor. Todos nosotros recibimos talentos en el sentido de gracia del Señor. Hay los que reciben gracias como los grandes santos, como la Madre Cavine, cuyos días celebramos la semana pasada, o San Juan, o Santo Domingo, o la Madre Teresa de Calcuta, y otros y muchos ejemplos de la vida espiritual. La Madre Teresa de Calcuta dijo una vez, No todos de nosotros estamos llamados de hacer cosas grandes, pero podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. La Santa Teresa del Niño Jesús también dijo casi la misma cosa. La mayoría de nosotros no vamos a ser personas famosas como los grandes santos, pero el sol cae en las flores pequeñas en el bosque igual a las árboles más grandes. Es decir, el amor de Dios cae encima de todos nosotros dándonos la gracia de ser santos. Es la llamada que hemos recibido desde nuestro propio bautismo. Entonces, es probable que muchos de nosotros vamos a ser como la mujer haciéndose en la primera lectura, haciendo las cosas pequeñas de hoy en día, los que eres nuestros, pero en silencio y escondidos casi. O si pensamos en el Evangelio, muchos de nosotros vamos a ser como el segundo servidor, o el tercero, recibimos dos o uno solo talento. En sentido de gracia, podemos colaborar con el Espíritu Santo. ¿Cuántas madres, por ejemplo, cuántas madres han publicado la gracia del Señor porque ellas han sido generosas con sus hijos? ¿Cuántos padres hay que han colaborado con el Señor generosamente y han sostenido sus familias? Podemos pensar en sacerdotes o monjas que han derramado sus vidas en la comunidad. Por ejemplo, en la semana pasada leí un artículo sobre unos monjas que están tratando de cuidar a los que están víctimas de la guerra en Israel en este momento. Hay muchos que entregan sus vidas por el beneficio de su hermano y su hermana. ¿Qué impide a nosotros de buscar la santidad? La misma cosa que afectó el tercer servidor, el temor. El tercer servidor tuvo temor de su amo y así escondió su talento. Hay un temor de Dios que debemos tener. Es la amarración de poder y la grandeza del Señor. El temor del tercer servidor no era ese temor, sino que él estaba encerrado en sí mismo. Entonces pensaba solamente en sobrevivir. Pablo nos dice que si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Somos del Señor en la vida y en la muerte. Ponamos nosotros las manos nuestras en las manos del Señor, sabiendo que Él quiere levantarnos a la santidad. Así sea. Cree en un solo Dios, Padre, todo lo porroso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Cree en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza de Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, y en tiempos de ponente y pelato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Cree en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que proceda del Padre y del Hijo, que con el Padre y Hijo reciban una misma oración y gloria, que habló por los profetas. Cree en la Iglesia que es una santa católica y apostólica, confieso en que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Samuel y su Obispo Auxiliar Jorge, por todos los espíritus y diáconos, por todo el pueblo confiado a su servicio pastoral, oramos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las autoridades civiles y sus colaboradores, para que promuevan el bien común, oramos al Señor. Por los que se encuentran lejos de sus hogares, por los que viajan los migrantes y los prisioneros, oramos al Señor. Por los que están luchando en medio de guerra en este momento, para que tengan la protección del Señor, y hay un trato de paz, oramos al Señor. Por todos los fieles difuntos, oramos al Señor. Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu iglesia suplicante, y que tu misericordia nos concede aquella que no podemos esperar por nuestros propios méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra, el trabajo de hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos y será para nosotros pan de vida. bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo de hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos y será para nosotros vivir esa salvación. oren todos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, todo por roso. Concedo Señor que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios, todo por roso y eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para la ablanza de tu sabadería infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo, Santos, santos, santos del Señor, Dios del universo, llenos de están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito es que viene el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos, que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabado la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar la hora memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, que aprecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y tenemos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Samuel y su Obispo Asistente Jorge, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstolos y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles de la recomendación de Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, sanctificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos tus ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y lívanos, Tomás. Lívanos de todo lo mal, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus opósitos, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Saludemos plenamente con la paz. Codero Dios, que quinta el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Codero Dios, que quinta ese pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Codero Dios, que quinta ese pecado del mundo, danos la paz. Este es el Codero Dios, que quinta el pecado del mundo, dichosos los invitaros a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Gracias. A recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. La misa ha terminado. Vayamos en paz. La misa ha terminado. 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 Gracias. Pre-recorded TV Mass is made possible by the Archdiocese of Denver and the Catholic Foundation. Hi, I'm Fr. Matthew McGee, a priest here in the Archdiocese of Denver. And each week, people from across Colorado, around the country and the world, tune in to TV Mass here each Sunday. On the air since 1966, TV Mass continues to bring the Word of God to those who cannot attend. For more information and ways to support TV Mass, please visit thecatholicfoundation.com.